La imputación de una vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kaili, por supuestamente haber aceptado sobornos de Qatar, remueve la conciencia de los 27. Nils Fuchsang, eurodiputado del mismo grupo parlamentario, reconoce que daña las instituciones comunitarias. Obviamente es muy perjudicial para la Unión Europea que se nos pueda engañar, que se pueda comprar a miembros del Parlamento Europeo y a otros políticos para que digan determinadas cosas, para que voten de determinadas maneras. Es una vergüenza y debilita a Europa, así que a todos nos interesa llegar al fondo del asunto y adoptar normas que garanticen que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Lo que ha pasado está muy, muy mal. Tenemos un gran trabajo de reparación que hacer. Tamás Latman, experto en derecho internacional y comunitario, considera que la Unión Europea en su conjunto debe elaborar una legislación anticorrupción porque ahora falta y los procedimientos siguen la ley belga. Creo que sería muy importante que la Unión Europea reflexionara seriamente sobre estas cuestiones y se preparara para situaciones como esta en el futuro, proponiendo algún tipo de legislación propia para manejar situaciones como esta y para hacer que la posible cooperación con las autoridades de los Estados miembros sea mucho más fluida y hasta cierto punto más garantizada. La autoridad de los Estados miembros sea mucho más eficaz y a algún momento más garantizada. Gracias. 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 Gracias.